¡Hola! 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 Se 더 Kryptasolay, se'n causa cruces! ¡Cercao por todo! ¡Cercao! ¡Por allá también! ¡Por allá! ¡Cercao por allá! ¡Cercao por todo! ¡Conocido! ¡Por allá! ¡Cercao por allá! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡A el Ayuntamiento de Brecht! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Prepárate soleras como esta con una calle como esta durante tantos kilómetros por las calles de la carretera el 19 de agosto Hace mucho calor Mucho! Mucho odio de lo que no está allá ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Ok, bueno 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 Ok, bueno